Este candelero está bueno Pepe, este es el candelero prepárate y te cuento. La semana pasada le comentamos de la pelea sin cuartel que se desató entre don Abraham Quintanilla y los cantantes del grupo La Mafia. Todo porque según el papá de Selena, estos últimos dijeron que ellos fueron los que abrieron de alguna manera la carrera o le abrieron las puertas a la reina del Tex-Mex en su carrera Pepe. Esto molestó tanto a Quintanilla que los llamó payasos y envidiosos en las redes sociales. Y luego ellos reaccionaron por la misma vía, pero hoy en exclusiva les responden frente a la cámara y de qué manera. Norberto Hernández nos tiene todos los detalles. Así es. Norberto, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, mi amor. Gracias. Muy buenos días. Señores, se encendieron las redes sociales. Y es que después de las declaraciones que hizo el señor Abraham Quintanilla, padre de la desaparecida Selena, cuando le dijo a los de la mafia que eran unos payasos por algo que mencionaron ellos de la serie de Selena. Obvio que ellos se defendieron y le respondieron de esta manera. Vamos a ver la historia. Me nombró un payaso. Yo no sé de dónde saca que hemos dicho que nosotros hicimos a Selena. Armando Lichtenberg del grupo La Mafia nos dijo que él respondió a las fuertes declaraciones que realizó en redes sociales Abraham Quintanilla quien dice les faltó al respeto a él y a Oscar de la Rosa al decirles payasos, tras darse el crédito de que por ellos le dieron el comienzo a Selena. El señor Quintanilla agregó que Selena y los dinos sobrepasaron a la mafia y Selena ahora es una artista y una leyenda mundial y que la mafia, aunque vivieran 200 años, jamás la podrán alcanzar. No sean envidiosos. Para mí es vulgar decir ni en 200 años la mafia va a llegar a Selena. Y eso no paró ahí, pues Armando también se ofendió de otro comentario por parte del señor Quintanilla que también fue muy ofensivo. Oscar, creo que había una entrevista donde Oscar habló de la serie de Selena. Le preguntaron a Oscar y Oscar comentó que nosotros estamos en planes de algo así y casi se burló de nosotros y puso ahí en capítulos, puso follow the leader, sigue, sigue the leader, como burlándose de nosotros, que por eso vamos a hacer nosotros una serie de, wow, eso, que coraje nos tiene el señor todavía, que no nos deja. Tanto Armando como el grupo La Mafia se sienten muy tristes porque dicen que la relación con Selena, Aby y Suzette siempre ha sido muy buena y no entienden el porqué de estos comentarios hacia ellos. ¿En este momento han tenido ustedes alguna respuesta de Q Productions, del señor Quintanilla o de A&M? ¿Nada? Nada. No hay nada de comunicación. Yo esperaba a lo mejor algo, pero no, no hay nada de comentarios y ojalá que ya con eso pare. Vaya que Armando se enojó mucho, pudo responder, dijo que esto hasta aquí queda y además también nos mencionó que ni él ni ningún miembro de la mafia está interesado en ver la serie de Selena en Netflix porque dicen que hay cosas que por ahí saldrán que no les parece a ellos, que prefieren recordar a la reina del Tex-Mex así como ellos la conocieron. Y ojalá que esto así quede, ¿no? Soy Norberto Hernández desde la ciudad de Dallas, Texas. Regresamos con ustedes a los estudios de Un Nuevo Día. Norberto, muchísimas gracias. Y bueno, retomando un poquito acerca de la serie de Selena en Netflix, que obviamente mucha gente la ha visto, pero mucha gente también la ha criticado porque a pesar de que es una excelente producción, pues dicen que pareciera que es una autobiografía del señor Evie Quintanilla. O sea, todo es de yo hice a Selena, a mí se me ocurrió, yo negocié, todo es un yo, yo, yo y eso ha sido muy criticado. A mí me gustó, Estefany. Yo ya la vi, no me contaron, ya la vi. Digo, lo que dicen acá, la verdad, nunca mencionan a la mafia en la serie, al menos en la primera temporada no. Voy a ver la segunda, pero qué difícil, ¿no? Eso de 200 años. No, pues es que también yo creo que sea quien sea, todos han tenido su momento, la mafia cuando era la mafia. También fueron, son grandes, son grandes. Son grandes, claro. Y yo creo que pues nunca hay que, en el medio que trabajes, faltarle el respeto a ninguno de tus compañeros o colegas, ¿no? Sí, definitivamente. Pero... Pero...